Feria Nocturna del Buceo, más de 200 stands, plaza de comidas, juegos para niños, sorteos, del 1 de diciembre al 7 de enero, Rivera y Boulevard Valle y Ordóñez. Aquí comienza Replay Semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. Un simpático cachorro visitó a Susana Jiménez y evacuó toda su emoción al aire. ¡Ay, me muero! Yo sentía, sentía un olor espantoso. ¿Fue ahí? ¡Ay, bueno, mi amor! ¡Ay! ¡No, la tiene ahí! ¡Ay! ¡Ay! Es asqueroso. Te juro que me muero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con razón lo sabía! Nunca me imaginé. ¡Ay, sí! Dame otro, dame otro. Yo sentía el olor, pero pensé que era tuyo. ¿Qué es eso de la cola rota? Bueno, no importa. No importa. Es suerte, es suerte. Suerte, sí. Es suerte. ¡Ay! ¡Ay! Se vea esta. Bueno, ya está. Tengo un tronco de cacardia. El título honoris causa que recibió Mujica en Brasil es como para sacarse el sombrero. El expresidente Mujica recibió el título doctor honoris causa de la Universidad Federal de Pampa en Libramento. ¡Oh! ¿Ah? ¡Aguantamiento! ¿Qué me estás metiendo? Una portátil en la cabeza. Portátil en la cabeza. Un sombrero espantoso le están poniendo a Mujica. Parece que lo están disfrazando de un frasco de ketchup, una cosa así. Es horrible. Pero miren lo que es eso. Es espantoso realmente, pobre Mujica, lo que tuvo que soportar. Este viene a ser el frasco de ketchup y este es el del taponcito. Es espantoso realmente, pobre Mujica. ¡Espantoso! Se presentó la camiseta de Uruguay para Rusia 2018 y dejó mucha tela que cortar. Ya está confirmada la camiseta uruguaya para Rusia 2018. Es esta. A ver si le gustó. ¿Le gustó o no le gustó? Opiniones distintas. Este es el modelo que va a utilizar Uruguay en el Mundial de Rusia. Bueno, ya, ya te llevás la tuya, no se bulla. Sí. Me la agarroñé y bueno, yo voy para casa. Va para la vitrina. Nos vamos otra vez a Casa Pueblo. Señor Pablo Londisky. Tenemos el audio complicado. Tenemos la imagen ahí media... Es medio caladura. Es medio caladura Londisky. Está bien, ¿eh? No, no, esto era congelado. No, para mí que no. Para mí que era E. Sí, ya que Londisky es el monumento a la estatua. Al principio era así como estatua, pero de a poco se fue soltando. Y estamos precisamente con quien nos recibe aquí en Casa Pueblo. Carlos Páez Vilaró, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por recibirnos en esta, tu casa. ¿Cómo te va? Carlos Páez Rodríguez. Soy bueno, no importa. Carlos Páez Vilaró, ¿cómo te va? Carlos Páez Rodríguez. Soy bueno, no importa. A mí no me gusta, no me gusta el diseño de esta camiseta pegada. Y menos es más, muchas cosas. Demasiada información. A mí no me gusta que... A mí me gusta que brilla demasiado. No, son brillos. Y un sol en el pecho en homenaje a Carlos Páez Vilaró. De hecho, fue en Casa Pueblo, ¿no? El sol... No me convence. A poco. No me gusta. No es porque no me gusta, ojo, porque después saligo que no me gusta el trabajo de Carlos Páez Vilaró. Qué horrible. Dábelo, buenos días a Cami y a ver qué opina ella también, es una chica muy estética. Me gusta mucho, me gusta mucho ese Scott en B. Me parece sexy. Que Graciela Rodríguez se haya ofendido en la mesa de buscadores, ya no es noticia. Si yo le digo que se iba a realizar el 2 de diciembre un torneo alcohol y que en el llamado, si va a ser en un bar de Montevideo, en el llamado se anotaron, antes de lo que sucedió, que lo voy a decir al final, creo que estamos todos locos, 80 personas que pagaron 3 mil pesos, ¿verdad? Y tenían que tomar. Este es un tema que la semana pasada fue hace dos semanas atrás, porque usted sabía. Sí, 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 sí. ¿Pero lo mencionaron todo esto? Yo creo que se habló en todos lados. De toda la cantidad que tiene que tomar. Creo que incluso se habló en el mundo. Dígalo. No, no, no lo digo, no lo digo. No, pero es que yo pensé que era la noticia. Terminen ustedes, rubia tonta. No, no fue por eso. No, no, yo no me reí. Si se reyeron todos, no me importa, y me dejaron asi escrachado, entonces empieza la gente a su apelotuda pa que la tienen a su amigna, son hombres que va a ser, si no la metas en ninguna bolsa, yo en 1945, no la segunda guerra mundial, tengo una novedad, yo que se que queres que te diga, me esta cachando, me esta cachando, Desconfiada, desconfiada, no comprendo tus razones, desconfiada, no comprendo tus razones.